¡Hola, hola! Bienvenidos a todos a la cocina de Jata con Laura. ¡Dentro vídeo! ¡Hola, hola Jatalovers! Hoy vamos a cocinar una tortilla de patata saludable. ¡Sí, sí! ¡Saludable! Que a mí cuando me la puso la dietista en el menú le dije ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Que hay un error! ¡Pero no, no! ¡Flipa! ¡Porque era mi cena del lunes! ¡Dentro receta! Los ingredientes principales que necesitaremos serán huevos y patata. Y después si queremos darle un toque un poco más gracioso pues yo voy a añadir pimientos y cebolla. También podemos añadir pues berenjena, calabacín, lo que te apetezca. Vale, primer paso, súper sencillo. Ponemos las patatas a cocer. Si eres un culo inquieto como la mendas, la vendas pues directamente ponlo en una olla a presión. Que vas a tardar un minuto. Si lo ponemos en la perola pues es un poco más lento. Que tampoco pasa nada. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues picamos el pimiento y la cebollica. ¿Cómo? En la picadora manual de jata. Porque es una pasada de producto. O sea, in love. El otro día hicimos, por cierto, una receta de canapés de verano. Que os animo a que la busquéis porque es una. Y seguimos con nuestra tortita. Vale, ya tenemos todos nuestros ingredientes sofriendo. Truco. Añadiremos un poquito de aceite y lo extenderemos con un pincel. Para evitar los excesos de grasa. Y ponemos un poquito de pimienta y de sal para condimentar. Let's go. Bueno, ya tenemos en este bol nuestra patata cocida troceada con el sofrito de las verduras que hayamos elegido. Y ahora lo vamos a volver a pasar por la sartén un poco a fuego alto. Para que la patata se nos dore un poquito y le quitemos como esa textura aburrida de la patata cocida. Allá vamos. Vale, ya tenemos nuestra mezcla con los huevos. A mí me ha quedado un poco líquida. Pero porque a mí me gusta la tortilla así de esas que quedan jugositas. Vale, porque lo típico de solo hay dos tipos de personas en la vida. Tortilla cuajada o tortilla cruda. Pues yo cruda. Vale, o sea, de hecho... Sé que es una guarda, pero I'm sorry. Y nada, solo queda añadirle a la sartén. Y darle la vuelta. Que eso puede ser un circo. Entonces voy a poner la sartén a fuego medio. Para que se me haga bien la base. Y cuando le demos la vuelta no la liemos muy parda. Así que dadme un minuto y os enseño el resultado. Bueno, he pensado que mejor lo voy a grabar porque esto puede ser épico. A ver. My goodness. Vale, le vamos a dar la vuelta con una tapa como esta. Yo suelo poner un plato debajo, ¿vale? Porque, por lo que digo. El sabrío puede ser muy interesante. First thing. One, two, three, four. Oh, preciosura, preciosura. Oh, mami, mami. ¡Qué bonita! Me está quedando preciosa, mami. Yo voy a decir una cosa. Puede que no sea la tortilla más bonita que hayáis visto en vuestra vida, pero sí la que tiene más amor. Y eso es lo importante. Vale, este es nuestro resultado final. Yo sé que no es la tortilla más bonita que hayáis visto en vuestra vida, pero de verdad, está súper buena, es saludable, nos quita ese antojo de querer comer cosas ricas a las noches que muchas veces caemos en esa rutina. Y nada, vamos a probarla. Porque dicen que lo importante está en el interior, ¿no? Pues vamos allá. Vale, la textura está muy bien, de verdad. Está súper... Está esponjosa. Está rica. Y voy a parar ya porque es que si no... Nada, vamos. ¡Jajaja!